¡Suscríbete al canal! Por el bien de tu padre, acuérdate que los estoy vigilando. Yo te voy a sacar de aquí. ¡No! ¡No, por favor, no! No me decepciones o se van a arrepentir. No le basta con encargarnos robos imposibles para que ahora nos mande con una tal Francisca Campos. La materia es historia del arte y voy a impartirle el quinto y sexto de preparatorio. La vamos a contratar como prefecta. ¿Prefecta? Usted es la perfecta perfecta. ¿Quieren agarrarse a golpes? Vamos a agarrarnos a golpes, pero uno por uno. ¿Qué pasa aquí? Camaleones. Para ellos, ocultar su identidad en un colegio era momentáneo. En el Colegio San Bartolomé nos preocupamos porque los jóvenes no pasen un minuto sin recibir la mejor formación académica. Este es el mejor colegio del mundo. Pero ahí descubrirán que no son los únicos que tienen muchas caras. Tócalo. Deberías dar gracias a Dios por tanta belleza. Casi nadie es lo que parece. Y que para iniciar una nueva vida deberán resolver el pasado. Porque el verdadero amor no es como lo pintan. Televisa presenta... Belinda Alfonso Herrera Y la actuación estelar de Edith González Camaleones El amor todo lo cambia ¿Qué tenías tan preocupada?